¡Alto! Llévate todo lo que quieras, pero por favor no me hagas daño No soy un asaltante Qué raro, porque estás en una casa ajena con una pistola ¿Qué eres entonces? ¿Tú quién eres? ¿Por qué mi esposa y su mamá vinieron a tu casa? Ah, tú eres el exesposo ¡Contesta! ¿Quién carajos eres? Yo soy el hermano de Diana Claro, te me hiciste conocido por las fotos Julio, tu pendiente se está complicando y te queda muy poco tiempo ¿Qué quieres? Recuperar a mi esposa Según yo ya no estaban casados, ¿no? ¡Yo no creo en eso! ¡Ya se lo dije a Diana! A ver, no seas idiota y vete antes de que llegue la policía Estás equivocando conmigo ¿Te quieres morir? Sí, me acabo de ir a ver el lugar Me queda a dos cuadras de la casa ¿Qué tal? Está perfecto para la nueva sucursal Hasta me queda caminando ¿Ya hablaste con ella? Sí Ya, ya les hice un ofrecimiento Güey, no me importa cuánta lana tenga que pagar Hola Uy, güey, casi me voy por ahí Sí, estuvo muy cerca ¿Cómo es posible que dejen abiertas estas cosas? Es una irresponsabilidad Pero bueno, muchas gracias Me salvaste la vida No Solo te ibas a lastimar mucho Pero no ibas a morir ¿Sabes por qué estoy tan segura de que no ibas a morir? Porque mañana justo a esta misma hora Ya no vas a caminar en el mundo de los vivos ¿De qué hablas? Tu tiempo casi termina Solo te quedan 24 horas A menos que cumplas tu pendiente Y entonces tal vez podrías tener un tiempo extra en este mundo Ya voy Mamá Mamá, no abras, no abras ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es... Es Germán Nos encontró Ay, no, ya vamos a volver a empezar No me voy a entrar a la casa Lo perdí, pero... Estaba a dos cuadras Alguien debiera haberle dicho que vivimos por aquí, por la colonia ¿No nos podemos mudar otra vez? Estamos muy endeudadas Ya sé, mamá Yo lo único que quiero es que nos dejen en paz Tranquila, hija Vamos a encontrar la forma de deshacernos de ese desgraciado Sí, es una marca de vines italiana Estoy pensando en comprar la concesión ¿Cómo es? ¿Vendrás? Nos dieron hasta pasado mañana para hacerles la propuesta Para ti no hay pasado mañana, Julio Te... te marco en cinco ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? ¿Qué haces aquí? Vete de mi casa Ay, qué feos modales, Julio ¿Cómo haces eso de aparecer en una parte y luego aparecer en otra? No, yo no aparezco y desaparezco Estoy aquí y en todas partes Tú... Tú no eres una persona, ¿verdad? No Lo que ves es solo la imagen de una persona que tomé hace ya mucho tiempo Pero podría lucir muy distinta Podría lucir así O verme así O incluso así ¿Se te hace conocido? Tranquilo Respira Julio, respira ¿Qué eres? Soy la que escucha su último suspiro en este mundo Y la que los acompaña a cruzar al otro lado Entonces ¿Estás diciendo que solo me quedo un día? ¿Qué? Hija, no te asones de mí Creo que me vio Te dije Te dije que te iba a ver ¡Diana! ¡Diana, abre la puerta! ¡Sé que estás ahí! ¡Diana! ¡Abre! ¡Solo quiero hablar contigo! Germán, ¿cuándo vas a entender que tú y yo no tenemos ya nada que ver, eh? ¡Vete, por favor! Dame la oportunidad de arreglar las cosas ¿Arreglar qué? Si ya están divorciados Ya le quitaste todo ¡Lárgate de aquí! ¿Vas a dejar que tu mamita decida por ti, eh? Tú eres mi esposa Vete de aquí o llama a la policía Germán, por favor, ya déjame en paz ¡Vete! ¿Qué? ¡Diana! ¡Tú eres mi mujer! ¿Entiendes? ¡Y siempre va a ser así! A ver, entonces... ¿Qué es exactamente un pendiente? Un pendiente es algo que hiciste o que no hiciste, pero que traes arrastrando Que aunque lo quieras olvidar, está ahí haciéndote daño ¿Y cuál es el mío? Eso lo tienes que descubrir tú, ¿no yo? ¿Estás segura de que soy la persona que buscas? Sí Yo nunca me equivoco, Julio Porque hay muchos Julios en el mundo Tengo un primo que también se llama Julio Lo conozco Pues si quieres, te puedo poner en contacto con él Te puedo pasar su número, su dirección Julio Vine a darte un mensaje a ti Me estás perdiendo mucho tiempo Ay, no me digas No tienes ni idea de cuál puede ser tu pendiente, ¿no? Clásico Pues es que es en serio No sé qué puede ser ¿Quién? Disculpe Me estoy pidiendo un apoyo ¿Me regalaría una moneda? No, ahorita no estoy ocupado Gracias La gente no Pidiendo, siempre pidiendo Si el dinero no se pide, se gana, se trabaja Por eso estamos cegados Si yo era chiquito, también tuve muchas carencias Yo sufrí mucho Ah, ¿quieres que te toque un violín Mientras que me cuentas la triste historia? No Pero es en serio Solo que con el tiempo Y con los francasos de la vida Uno se va convirtiendo, pues, en un... ¿Y feliz? Desgraciado No En un sobreviviente Y uno no va por ahí pidiendo que le resuelvan Lo que uno tiene que resolver ¿Y cuál es tu definición de sobreviviente, eh? Pues, una persona Que cuando ve una oportunidad La toma para sí misma Sin importar que le pasen a sus amigos O a su familia Mira, mira, mira No Maldita sea. ¿Y no sería mejor para eso la palabra oportunista, personalista o egoísta? No, dejémoslo en sobreviviente. Lo que pasa es que la gente no vio por todo lo que yo tuve que pasar. Y todo lo que hice, lo hice sin que vieran de dónde les llegó el golpe. Así que sí, seguramente tengo muchos pendientes. Sí, gracias por nada. ¿De qué sirve que les llame uno si no van a hacer nada? Disculpe, señora, estamos al peñón. Inútiles. Ay, mamá, ya. Ellos no tienen la culpa. Si es que se pasan, hija. ¿Qué quieren? ¿Que les hable uno cuando ya pasó la tragedia? Ay, no, cállate. Pero pues es igual que mi hermana nada más viene y gritó y ya. Sí, pero está obsesionado contigo y lo sabes. Ay, cada vez lo veo peor. Lo único que lo obsesiona más que tú es el maldito dinero. Ay, te juro que se lo daría, pero ya no es lo que tú. No, mamá. Solo quiero que me dejen en paz, ¿verdad? No te preocupes, hija. Vas a ver que salimos de esto. Ven, vamos a seguirle rascando al refrigerador. Porque ya hace hambre. ¿Yahir? ¿Qué onda? Necesito hablar contigo. Uy, qué seriedad. ¿Pues quién se murió o qué? Nadie. Todavía. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Pues es que traigo un super business y quería ver si le entras. ¿No puedes caer a mi casa? Eh, ¿te queda bien mañana? No. Tengo el tiempo súper contado. ¿No puedes caerle de una vez? Ok. Voy para allá. Te quedan solo 20 horas y contando, Julio. Ojalá tu pendiente sí sea con ese tal Yair. Eso. Estuve revisando mi conciencia y eso con Yair es lo más grave que he hecho. Supongo que él debe de ser mi pendiente. ¿Qué misterio, güey? Ya suelta lo cual es el business. Primero tómate tu copa para que se te resbale mejor la noticia. ¿Noticia? Sé que traías un business o para acá. Fue solo un pretexto. No hay un business. Julio no entiendo nada. Ya explícame, por favor. La idea de traerte aquí era para, pues, compensarte y pedirte una disculpa por lo que te hice. Pues no entiendo si siempre hemos hecho negocios juntos. Yo arruiné tu negocio con los alemanes. ¿Qué? Bueno, no exactamente arruinarlo, pero acordé con ellos por abajito del agua. Te estabas tardando muchísimo en las negociaciones y, pues, me diste la oportunidad y la tomé. ¿Me estás llorando, no? No. También le hablé mal de ti a Lucía. Le dije que eras un super patán con las mujeres y que hasta habías golpeado a tu exnovia. Lucía me latía y pensé que se vería mejor conmigo que contigo y, pues, me equivoqué. Si esto es una broma, más te vale que me ibas ahorita mismo, ¿eh? Ojalá fuera broma. Yo no tengo tiempo para bromas. Voy a compensarte. Traigo el negocio de los vinos italianos y hay muy buena lana ahí. O sea, ¿tú piensas que esto será la conmigo? No, no. Yo ya sé que me pasé. Pero lo único que quiero es compensarte y que me perdones. ¡Mancar! Ya, ya, ya. Aguanta, por favor, aguanta. Te voy a matar. Ya, 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 ya te pedí disculpas. Te lo voy a compensar. Ya, ya, ay. Cálmate, deja ese cuchillo. ¡Ay! ¿Yair? ¿Yair? ¿Se murió? No, aún no. ¿Pero se va a morir? Su cuerpo está luchando. Ya veremos. Si se muere antes, yo no voy a poder tener mi tiempo extra ni cumplir mi pendiente. Sí, es una posibilidad. ¡Yair! ¡Yair, despierta, por favor! Si te mueres tú, me voy a morir yo. ¡Yair! Pues no te puedes morir. Me quedan muchas cosas que hacer en la vida, Yair. Pensé que te habías muerto. Eres muy feliz. No me toques, imbécil. Yair, por favor, vamos a hablar. ¡Yair! ¡Yair, Yair, espérate, por favor! Si no hago las cosas contigo, me voy a morir. ¿Cómo? Pues, es complicado, pero... Se me apareció la muerte y me dijo que eso lo tengo hasta el día de mañana para lograr que me perdones. Pues, ojalá sea verdad, ¿eh? Y que mañana no estés aquí, porque el mundo sería mejor sin gente como tú. Además, seguro no soy el único al que se lo aplicaste, ¿o sí? No. Eres una porquería. La única persona que te importa eres tú. Un cachito para el sorteo de mañana, patrón. Ándele, vamos por el gordo. Este es el bueno. No. Anímese. Ya le dije que no. 17 horas, Julio. ¿Qué? ¿Vas a dejar este mundo sin arreglar tu pendiente? Que Ayer no es mi pendiente, ¿verdad? ¿Parecías muy seguro? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? El vendedor de billetes de la lotería. No. Supongo que no quería aceptar lo que hice. Julio. Julito, ¿qué hiciste? No te dije que crecí con muchas carencias. Pero en serio. Cuando eras súper chavito, mi papá no sabándolo. Todos los días esperaba que regresara y que nos ayudara. Pero un día me di cuenta que eso no iba a suceder. Iba a tener que verlas por mí mismo. De chavito no sabes las ganas que tenía de comprar ropa, zapatos, unos tenis nuevos. Pero hasta los 19 años no tuve nada de eso. Estaba enojado con todos. Con mi papá, con mi mamá, y hasta con mi hermana por tener que compartir con ella todo lo que teníamos. En la desesperación, mi hermana y mi mamá juntaban para comprar un billete de lotería cada mes. Siempre me mandaban a checar si el billete había salido premiado. Pero iba sin ganas, sin creer que pudiéramos ganar ni un peso. Nunca nos habíamos ganado ni un reintegro. Pero ese día fue diferente. El billete salió premiado. Dos millones de pesos. ¿No te imaginas qué alegría? Pero cuando iba a mi casa, algo me detuvo. Imaginé lo que podía hacer si todo ese dinero fuera para mí. Solo para mí. Me di cuenta que mi vida podía ser súper distinta si no lo compartía con nadie. Ni siquiera con mi familia. Ya no regresé a mi casa. Y después de eso no he vuelto a ver ni a mi mamá ni a mi hermana. ¿Y te quedaste con todo ese dinero? Y además no saben nada de ti. Sí. Y ya casi siete años de eso. Ni siquiera te pasó por la mente buscarlas para compartir el dinero. Les hablé unos meses después. Increíblemente no sabían lo del premio del billete. No creo que lo sepan ahora. Mi mamá sufrió muchísimo. Le dije que iba a regresar. Pero no lo hiciste. No. Y nunca pude darle la cara ni a mi mamá ni a mi hermana por lo que les había hecho. Ellas son mi pendiente. Bueno, si ya lo sabes, avanza. Supongo que tienes cómo contactarlas. Sí. Hace poco conseguí el número de mi hermana. Y ahí lo tengo guardado. ¿Bueno? ¿Tiana? ¿Quién habla? Soy Julio. Tu hermano. ¿Julio? ¿Qué quieres? Tiana. Quiero verlas. Yo sé que mi mamá y tú deben de estar súper enojadas conmigo, pero... ¿Enojadas? Desapareces siete años de nuestras vidas. ¿Haces que mi mamá se ponga muy mal y dices que estamos enojadas? No, Julio. Enojadas es poco. Te estuvimos buscando por todos lados. Mi mamá casi se muere de la angustia. No sabíamos si estabas vivo o muerto. Me fui de la ciudad mi tiempo. ¿Te fuiste o te escondiste? Digo, ¿por qué no saber nada de ti durante tanto tiempo no es normal, no? Regresé apenas hace dos años. Julio, eres... Diana, yo sé que soy un infeliz y que no quieren verme. Y no sé cómo explicarlo, pero... Si no arreglo mi pendiente con ustedes, la voy a pagar muy caro. Por favor. Quiero verlas. Arreglar lo que hice. ¿Y arreglarlo cómo? ¿Qué pasa, Diana? ¿Con quién estás hablando? Contéstame. Es... Es Julio, mi hermano. No, mamá. El chiste de todo es pasarla bien. Presumir las bombas, aunque no sean perfectas. No importa cómo salgan las cosas. El chiste es bombear. Nuevo bubalorro y... ...doto ser en público, ¿no? Esa no es una buena idea, pero existe una mejor solución. Los jarabes con el poder de beat. En una fórmula que recubre la garganta, aliviando la tos a partir de cinco minutos. Para cada tipo de tos, jarabes beat. Nuevo baúl por méntate. La francia fresca e intensa como un tatú en la piel. Y 48 horas de protección. ¿Nuestro nuevo tatú? Hola, tatú. ¿Cuál eliges? ¿Cuál eliges? ¡Suscríbete al canal de cocina en la piel! Perdónenme, perdónenme No importa, hijo Lo que importa es que estés bien Ya, nada Bueno, pasen, pasen Te ves re bien, hijo Qué bonita está tu casa Ay, si supieran De dónde sacaste el dinero Para comprar esta casa Yo nunca me voy a perdonar Por lo que les hice Ay, hijo, eso no importa Lo que importa ahora No, no, claro que importa Sí importa Yo quiero saber ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? ¿A dónde te fuiste, Julio? Tú sabías lo que estábamos viviendo Nos quitaron el departamento Tal vez a mi mamá no le importa Pero yo sí quiero saber Ya llegaste hasta aquí, Julio Es solo decir la verdad La verdad La verdad es que ese día que yo me fui Pues sí Fue porque me sentí como un estorbo ¿Por qué, hijo? Pues porque no encontraba trabajo Y ustedes me mantenían Y tampoco me aceptaban en la universidad Y pues me sentí como No sé Pues como una carga Nunca serás una carga Para nosotras Pero pues quiero compensarles, mamá Quiero que tengamos Todo lo que no tuvimos Ahorita me está yendo súper bien Y pues ¿Cómo están de dinero? Mal Estamos más desde que te fuiste No exageres, hija Mira Yo acabo de entrar a una nueva chamba Ay, que te pagan una miseria, mamá Y a mí también ¿Quieres saber cómo hemos estado? ¿Cómo nos ha ido? Yo me casé Me casé con un pata Un bueno para nada Y después todo se puso peor Me divorcié Y pues no tenía dinero No podía pagar un abogado Me quitó lo poco que tenía Me tuve que ir a vivir con mi mamá otra vez Rentamos, vivimos al día ¿Y tú? Mira Como de historia de hadas Y viviendo en esta casota Bueno, pero olvídense de todo eso Desde hoy pueden vivir aquí En lo que les compro provepa Ay, no, hijo ¿Cómo? No, mamá, no Desde hoy no les va a hacer falta nada Yo las voy a cuidar Les enseño la casa y sus cuartos No, tenemos pijamas para quedarnos Relax, les presto unas Menos de once horas, Julio Te veo mucho más relajado Pues sí, todo salió bien ¿Tú crees? Sí Mi mamá ya me perdonó Y hasta mi hermana ya está menos molesta conmigo ¿Y crees que estarían igual Si les hubieras dicho la verdad? No siempre tengo que decirles la verdad ¿Sí? Para ser honesto Para sacarte de eso que te llena de culpa Un pendiente incompleto No merece un tiempo extra, Julio ¿Pero por qué tienes que ser tan cuadrada? O sea, a fuerzas tengo que decirles la verdad siempre Yo no pongo las reglas, Julio Aquí el objetivo es cumplir tu pendiente Pues exacto Aunque si yo fuera tú Dejaría una notita Digo, para que sepan si quieres que te cremen O prefieres la tradicional caja de madera ¿Sabías que ya hay ataúdes ecológicos? Piénsalo ¿Qué haces? Me asustaste Perdón Estaba esperando que se durmiera mi mamá Para poder platicar contigo ¿Sabes? ¿Cuándo tú te fuiste? Mi mamá se puso muy mal Se enfermó mucho y Casi no la cuenta Ella Salía todos los días Preguntando por ti, buscándote Decía que Decía que su niño le estaba pasando mal Que estaba con frío Que seguramente tenía hambre Que no tenía donde dormir Tiana, yo... No No, ya vimos que no fue así Dime la verdad ¿De dónde Sacaste tanto dinero Para tener una casa como esta, eh? Julio Pues ya te dije Que yo soy empresario ¿Estás metido en algo chueco? ¿Clavas dinero o qué? No, no, no ¿De qué hablas? ¿De dónde sacaste eso? Julio, por Dios No soy tonta ¿Qué te dedicas? ¿De dónde salió todo esto? Eso pasa cuando no dicen la verdad Las especulaciones pueden ser mucho peores Julio Te quedaste sin saber qué decir, ¿verdad? Seamos sinceros Eras... Perdón, pero eres un bueno para nada Y en menos de ocho años ¿Tienes para todo esto? Eso que te lo crea mi mamá Pero yo no ¿Soy yo? ¿O este es el momento perfecto Para que la verdad surja? A ver O sea, yo entiendo que estés enojada Y tienes toda la razón Pero no puedes venir aquí Y acusarme de ser un criminal, eh? Aquí está pasando algo raro Y tú lo sabes Te quedan menos de nueve horas, Julio ¿No puedes dejarme en paz un minuto? ¿Sabes que eres desesperante? Sí Algo me han dicho al respecto ¿Y ahora qué? Ayer soñé que mi mamá se moría Que le daba un infarto y se moría en mis brazos Lo sé ¿Tú sabes lo que yo soñé? Sí, siempre estoy en sus sueños Ese sueño fue un aviso ¿Un aviso? Sí No puedo decirles la verdad O algo muy malo va a pasar Ese sueño Bueno, ese aviso, como tú le dices Podría ser solo tu miedo de afrontar lo que hiciste, ¿no crees? Como sea, no voy a decirles nada Ay, mamá Disculpa, te asusté ¿Qué haces levantada tan temprano? Ya no podía dormir Ayer en la noche escuché que tú y tu hermana discutían Sí Sigue enojada conmigo Pero la entiendo, la verdad Hijo Yo sé lo que pasó ¿Lo que pasó? Sé porque te fuiste y desapareciste Ya te dije que yo no... Ya, 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 ya no mientas más Ya no quiero seguir con esto Hijo Te fuiste Porque el billete de lotería que compramos resultó ganador Esa no la viste venir, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Esas cosas siempre terminan por saberse También sabía que estabas bien ¿Y hasta dónde vivías? ¿Y por qué no me dijiste nada? Quería entender por qué lo habías hecho Y siempre supe que algún día nos buscarías Y te recapacitarías Pero quería que naciera de ti Claro, tardaste un poquito más de lo previsto ¿Por qué no le dijiste nada a mi hermana? Porque te iba a odiar ¿Por qué no me dijiste nada, mamá? Tú sabías todo lo que sufrí por este idiota Por su culpa perdimos el departamento Nos robó Perdóname, hija No cállate Es que no supe cómo... Hija... Julio, eso es lo malo con las mentiras A veces pueden crecer como bolas de nieve Y destruyen todo Te queda poco tiempo ¿Poco tiempo? Sí Y parece que tus posibilidades De cumplir tu pendiente Y de tener ese tiempo extra Cada vez son menos ¡Mi hija! Diana, hija Perdóname, por favor ¿Sabes cuántas veces pensé Que mi hermano estaba muerto? Sé que no tengo ninguna excusa Es más, no sé ni qué decirte No, si al parecer aquí la única idiota fui yo, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar tan tranquila con él, eh? Nos robó todo lo que teníamos, mamá Y que ni siquiera fue capaz de ayudarnos con el departamento, por Dios Es mi hijo ¿Y yo qué, mamá? Que mi hermano acabó contigo porque no puede pagar un buen abogado ¿De cuánto era el premio del billete? ¿De cuánto era el premio del billete? ¿Qué? Mamá No me vayas a mentir esta vez Dos millones ¿Qué? ¿Subo o no subo? Tal vez sería bueno O tal vez no ¿No puedes ayudarme un poco y decirme qué tengo que hacer para resolver mi pendiente? Lo siento Reglas son reglas, Julio Es tu pendiente, no el mío Tú tienes que descubrirlo y resolverlo Mi hermana ahora me odia Y no me van a dar un tiempo extra, ¿verdad? Yo no decido eso Quiero decirme, oh Señor these sounds Ojalá Ojalá No 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 Tu hija, por favor, cálmate no puedes irte haciendo no quiero volver a hablar con mi hermano tu hermano quiere compensarnos puede ayudarnos ¿y por qué? ¿por qué ahora? ¿eso no importa? ay, está arrepentido yo sabía que iba a recapacitar ay, te pasas de... de buena a ver mamá, nos trae aquí como si fuera nuestro salvador cuando resulta que todo esto era nuestro, mío yo sé que hizo mal pero... pero todos merecemos una segunda oportunidad en la vida ¡alto! llévate todo lo que quieras pero por favor no me hagas daño no soy un asaltante qué raro, porque estás en una casa ajena con una pistola ¿qué eres entonces? ¿tú quién eres? ¿por qué mi esposa y su mamá vinieron a tu casa? ah, tú eres el exesposo ¡contesta! ¿quién carajos eres? yo soy el hermano de Diana claro te lo hiciste conocido por las fotos Julio, tu pendiente se está complicando y te queda muy poco tiempo ¿qué quieres? recuperar a mi esposa según yo ya no estaban casados, ¿no? ¡yo no creo en eso! ya se lo dije a Diana a ver, no seas idiota y vete antes de que llegue la policía te estás equivocando conmigo ¿te quieres morir? ¡te pregunto que si te quieres morir! ¡no! es Germán es tu pelo pidiendo una transformación Pantene nuevo acondicionador Pantene 3-Minute Miracle con perlas provitaminas que se disuelven y penetran profundamente 100% del daño reparado en 3 minutos porque un pelo Pantene es un pelo saludable compruébalo ser en público, ¿no? esa no es una buena idea pero existe una mejor solución los jarabes con el poder de BIT en una fórmula que recubre la garganta aliviando la tos a partir de 5 minutos para cada tipo de tos jarabes BIT el chiste de todo es pasarla bien presumir las bombas aunque no sean perfectas no importa como salgan las cosas el chiste es bombear nuevo Búbalo donde no existe más escolher lo que es bueno para mí o que es bueno para el mundo solo es bueno para mí si es bueno para el mundo también es el poder agregador del E donde entendemos que es posible unir desenvolvimiento y sustentabilidad el conocimiento científico y el tradicional ya te di todo lo que tengo ya desaparece ¿qué más quieres? déjame en paz quiero que regreses conmigo eso es todo lo que quiero amor prefiero matarte tienes que dejarte ir así hermano ya déjanos en paz Diana ya te firmó todo lo que le pediste ¿quieres dinero? negociamos así que quieres comprarme a mi esposa ya no soy tu esposa te va a salir carito un millón de pesos un millón de pesos y no me vuelven a ver no tengo esa cantidad de aquí en la casa en efectivo bueno ¿cuánto tienes? no sé unos doscientos mil ok dame esa cantidad hoy me voy de aquí y luego vemos cómo le hacemos para que me des el resto el dinero está en mi cuarto amor si te vaya a ocurrir hablarle a la policía porque ahora sí no vuelves a ver a tu hermanito hermano ya basta ya te van a dar todo lo que quieres no nos lastimes más ya tienes lo que quieres lárgate ok ok ya nos vamos amor no oye que quedamos en algo a ver a ver a ver espérame yo les pedí un millón de pesos solamente me han dado doscientos mil cuando me complete lo que yo les pedí entonces Diana regresa con ustedes eres una misera pero no voy a ir contigo a ningún lado Diana no no discutas conmigo no vámonos no no Diana suéltame Diana maldita Diana 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 entiende no puedes deshacerte de mí Diana Diana no me hagas enojar más suéltame suéltame no me hagas en la pistola ayúdame no te vayas no te vayas porque va a ser peor Julio vayas en la pistola ayúdame ¿qué es lo que? dale muerta me prefieres estar muerta antes de seguir escondiéndome de ti Germán tu tiempo terminó Diana no me toques mamá mamí ¿estás bien? yo estoy bien sí pero no gracias a ti yo yo quería agarrar la pistola pero pues las pistolas me dan miedo no hiciste nada ven mamá él podía matarme pero pues yo les di dinero para que las dejara en paz ¿lo maté? creo que sí vamos a Julio mamá Diana por las armas yo vi esto se pone cada nos vamos a entrar la era do era do no existe esco movimiento y sustentabilidad, reconocimiento científico y tradicional. El chiste de todo es pasarla bien, presumir las bombas, aunque no sean perfectas. No importa cómo salgan las cosas, el chiste es bombear. Nuevo bubalorro y... ...to ser en público, ¿no? Esa no es una buena idea, pero existe una mejor solución. Los jarabes con el poder de Big, en una fórmula que recubre la garganta, adiviando la tos a partir de cinco minutos. Para cada tipo de tos, jarabes Big. Invisiblemente, incluso las propias al París. Esperen, no se vayan. Si se van, me voy a morir. Gracias. No hiciste nada, Julio. Podían matar a tu hermana. Pero de qué me sorprendo. Ya una vez nos dejaste solas y ahora lo pudiste hacer. No nos vuelvas a buscar, ¿eh? Tú no eres mi hijo. Mi hijo no puede ser tan egoísta. Que te perdone, Dios. Oigan, esperen. Julio. Traté de hacerlo. Traté de ayudarlas. Tal vez solo tengo que esperar unos minutos y todo pasará. Tal vez no me voy a morir. ¿Sabes qué es una arteria tortuosa? No. Es una arteria que se tuerce, que no es recta como la que tienes tú. El problema con esas arterias es que es mucho más probable que se obstruyan con un coágulo. Así, justo como te está pasando aquí. Lo único que puedo hacer es acompañarte. Quedarme aquí los últimos minutos hasta que llegue la ambulancia. Perdón. Y final. ¿Me crees cuando te digo que de verdad las quise ayudar? Sí. Pero antes que ellas, ¿siempre estuviste tú? No es verdad. Tenías ese millón de pesos en tu casa y no se lo quisiste dar a Germán. ¿No es así? Tal vez así Germán se hubiera marchado y tú hubieras cumplido tu pendiente. Ah, porque si aún te quedaba alguna duda, no lo cumpliste. Tu pendiente era ver por tu familia, pensar en ellas antes que en ti. Jamás lo hiciste. No, pero tienen que darme otra oportunidad. La vida te dio otra oportunidad, Julio. Tú decidiste desaprovecharla. Y ahorrate tus palabras porque ya no hay nada más que hacer. Pero a mí sí me gustaría caminar, Julio. Tenemos que cruzar.